Estos comerciantes obviamente bloquearon dos sentidos de la vía del Metropolitano como parte de una marcha de protesta contra el cierre de su lugar de trabajo. Esa es la clamor de todos los asociados que vienen laborando y exclusivamente viene cerrándonos el mercado aduciendo que nosotros no tenemos una licencia de funcionamiento en la cual sí tenemos una licencia de funcionamiento indeterminada. El señor alcalde desconoce este documento. La verdad, señores, ha venido a las 5 de la mañana a ponernos bloquetas cerrando nuestro centro de trabajo. Somos gente emergente de la provincia, generamos puestos de trabajo. Es la razón, señorita, que venimos haciendo nuestros reclamos para que puedan escuchar. El señor Quique Peramax es un abusivo, todo el tiempo va para coaccionando.